En pantalla están viendo a Carolina Jaume, quien ha sido hospitalizada de emergencia. Estoy en chequeos, amiga, no sé si me van a internar, pero están haciéndome exámenes. Tengo mucha anemia. Eso es lo que ella me manifestó cuando me enteré por otras fuentes acerca de lo que le estaba sucediendo. También ella colgó algunos videos en su cuenta, en sus historias de WhatsApp y estuve al pendiente. Hoy pude hablar con ella, le escribí, le pregunté cómo estaba. Dice que tiene 12% de hemoglobina, es una anemia muy fuerte, está muy débil y obviamente está fuera de las redes sociales. Le han quitado el teléfono para que esté un poco más tranquila y no le altere nada de lo que pueda suceder acá afuera. Estoy bien, solo unos chequeos médicos. Estoy con una fuerte anemia, pero ya voy a iniciar un tratamiento para estar mejor. En los videos que pude notar dentro de sus historias, ella ha colgado a los médicos tratándola, a las enfermeras inyectándola y todo este tipo de tratamientos que necesita una persona con una anemia bastante fuerte. Yo creo que lo principal es siempre estar sana, sobre todo Carolina que es mamá de dos pequeños que todavía la necesitan, de dos niños que anhelan estar con su mamá siempre. Y yo creo que lo principal es eso, ¿no? La salud. Y es lo que lamentamos justamente ahora. No solamente Carolina ha sido la única figura de pantalla que hemos visto, que ha pasado por un cuadro de alguna enfermedad fuerte y lamentable. Sofía Caiche también en su momento. De hecho, está ya fuera de peligro su bebé Savage. Y así, señores, la vida no la tenemos comprada. Nosotros no crean que porque el hecho de que vemos a Carolina en pantalla y la vemos perfecta por fuera, quiere decir que por dentro también existe el sistema mental, emocional y sobre todo el de salud, ¿no? El de tu sistema inmune, que en muchas ocasiones el hecho de que tengas demasiado trabajo no te permite comer o comes cualquier cosa o comes en la calle o no te alimentas bien, no te hidratas, no te nutres. No es lo mismo comer que nutrirte. Entonces, el cuerpo en su momento también se colapsa y te pide, ¿no? Te exige que lo empieces a nutrir. En todo caso, le envío un fuerte abrazo a Carolina. Sé que se está adhiriendo, está alineándose a todo lo que los médicos le puedan aconsejar para que ella pueda estar mejor. Lo hace por sus hijos, obviamente. Es una mamá pues muy luchadora, la hemos visto, independientemente de las polémicas que ella haya tenido en la palestra pública en estos últimos meses. Entonces, hemos podido ver que siempre ha estado presente en la vida de sus pequeños y esperemos que siga siendo de esta forma. Carolina, hay que priorizar también la salud. No sé cuántas mamitas nos están viendo en este momento, pero dime aquí en los comentarios si como mamá tú priorizas primero la comida de tus hijos y luego la tuya, porque justamente yo he visto mucho este tipo de situaciones donde las mamás primero los hijos y luego ellas, ¿no? Entonces, qué tan importante es que tú te veas primero, que tú te pongas en primer lugar, porque si tú faltas, ¿qué va a pasar con tus hijos? En todo caso, esperemos que Carolina pueda continuar con este chequeo, con este tratamiento que le va a requerir muchísimo tiempo, muchísimo dinero y lo importante es que al final va a estar cerca de sus pequeños que la necesitan en este momento. Déjale, obviamente, un mensaje muy bonito a Carolina para que lo pueda leer en este momento. Dale like a este video y síguenos.